Ustedes se lo saben, ¿verdad? El vaso a la energía y el cierro con el dedo Bancoco se rompe en la boca Cuando el público aplaudía, Bancoco se rompe en la boca Cuán que un jugo con mucho bien te asustes Canolias y se empajudos Campeón del dúo 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 ¿Él fue su última buzía? Campeón del dúo Campeón del dúo No, 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 no. 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 No, 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 no.